¿Cómo elaborar un duelo? Sabes, desde pequeños nos enseñan a ganar, nos enseñan a tener éxito en la vida, pero nadie nos dice que en ocasiones la vida también va a implicar pérdidas y que en muchas ocasiones te dolerán en el alma. Por eso es tan importante saber cómo elaborar un duelo y que el tiempo por sí solo no cura las heridas, al contrario, te puede destruir si no trabajas en sanarlas. Entonces, elaborar un duelo adecuadamente es fundamental para el crecimiento personal. Sabemos que en un duelo se experimentan diferentes etapas como la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero también debemos saber que cada una de ellas lleva consigo diversas emociones que son necesarias de identificar para poderlas canalizar adecuadamente, para que así se afronte el vacío que ha dejado esta pérdida. Algunos aspectos que se deben considerar para elaborar un duelo correctamente son los siguientes. Compartir los sentimientos con otras personas. Acudir con algún especialista que te acompañe en este proceso. También es importante hacer actividades sanas que te hagan sentir vivo nuevamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El alcohol no es precisamente un aliado porque es la droga más depresiva y no te va a ayudar mucho. Pero sí tienes que hacer actividades de una forma muy intencional que te ayuden a volverte a sentir vivo. Probablemente no tengas mucho deseo de hacerlas. Quizá no quieras ni siquiera salir de la cama. Pero es importante llorar todo lo que tengas que llorar, enojarte lo que tengas que enojarte, etcétera. Pero sabes, tienes que levantarte al otro día porque la vida continúa. También es importante fortalecer tu fe y fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que aun cuando estés en un valle de sombra y de muerte, Dios está y estará contigo y su amor te dará el aliento que necesitas para salir adelante de esta situación. Recuerda, yo soy Eloy Guevara y esto fue De Corazón a Corazón. De Corazón a Corazón.